Como cada año, la revista Time, eligió los mejores inventos del 2018, que facilitaron la vida de la humanidad. Una selección nada fácil si tomamos en cuenta que las innovaciones de este año incluyen la creación, de los primeros seres humanos editados genéticamente, hasta el informe del del panel intergubernamental sobre el cambio climático donde se advertía que en tan solo unos años, la temperatura del planeta llegará a un y medio grado C. Sin embargo, la compilación de Time, tiene que ver más con la utilidad y usabilidad, que hacen de un mundo mejor, más inteligente e incluso más divertido. La revista seleccionó 4 o 5 de los inventos del 2018, en 5 diferentes categorías y una mención honorífica de acuerdo a su practicidad. Accesibilidad, Xbox Adaptive Controller Este adaptador de videojuegos lanzado por Microsoft, permite a las personas con movilidad limitada de brazos y piernas introducirse en el mundo Xbox. Inspirado por una fundación de parálisis cerebral en Estados Unidos, sus botones son lo suficientemente grandes como para que los usuarios puedan jugar con la barbilla u otras partes del cuerpo, pero el aspecto más importante de este accesorio, sin embargo, se encuentra en la parte trasera, ya que cuenta con una serie de entradas para conectar diferentes periféricos como joysticks, botones en forma de pedales y más. Nanit Plus Los monitores para bebés ha evolucionado, hasta convertirse en una niñera digital. El monitor Nanit, permite a los padres ver la transmisión en vivo de sus hijos a través de una alicación, pero además, este dispositivo estudia los factores que ayudan a los bebés a conciliar el sueño, dando consejos a los padres acerca de la humedad, la temperatura y otros factores. Como si esto no fuera completamente increíble, este es uno de los mejores inventos del 2018, porque también ayuda a la detección temprana de enfermedades como el autismo y la apnea del sueño. Arquitectura y diseño, casas 3D Uno de los mejores inventos del 2018, se lo lleva la Startup Icon, la innovación de casas construidas por su impresora 3D Vulcan, les permitió fabricar una casa de 350 pies cuadrados en tan solo 24 horas. Estas casas que son construidas capa por capa de concreto, podría ser la salvación de miles de personas que anualmente son víctimas de desastres naturales. Icon, que pasó nueve meses desarrollando Vulcan, ha recaudado 9 millones de dólares para mejorar su funcionalidad, con el objetivo de imprimir un área de 2,000 pies cuadrados. La empresa Albit, anotó un home run, reducir las emisiones de carbono producidas por la fabricación de calzado era hasta ahora un sueño. El minorista, lanzó a principios de año su primer línea de Sweet Foam, calzado de playa hecho a partir de la caña de azúcar. Y no solo eso, el cofundador Joe Izui Jinger, ha compartido con el mundo su receta secreta que coadyuva al medio ambiente a aminorar el dióxido de carbono en el aire. Gravity inventó la primer cobija que ayuda a reducir la ansiedad, un edredón de lujo que llega a pesar hasta 6 kilos. Si aguantas la presión, Gravity sostiene que cuenta con algunos accesorios que aplican una presión suave al sistema nervioso, esto ayuda a reducir naturalmente el estrés y elevar la relajación, según dicen sus propios creadores. El cofundador Mike Grillo, declaró en algún momento del año, que su innovación les ha permitido gozar de 18 millones de dólares. Deportes, Solar Charged Jacket diseñada para aquellos amantes de la adrenalina nocturna, esta chamarra creada por The Boyevac cuenta con una membrana fosforescente que absorbe la luz durante el día, y permite brillar durante toda la noche, reduciendo los accidentes ciclistas, corredores pero también se podría utilizar en deportes acuáticos o de excursión por un costo de 350 dólares. Gravity Industries, una empresa con sede en Londres, se ha desarrollado el traje de Iron Man de la vida real. 1.050 caballos de fuerza permiten que cualquier humano pueda volar hasta alcanzar una velocidad de 50 millas por hora. Su potencia se basa en los cinco motores mini-jet integrados. Cumplir el sueño de volar, está al alcance de cualquiera que pueda gastar 440 mil dólares en él. 32.00 de 18.000 convención honorífica, Termostato MBRUAVE Al fin alguien pensó en los que sufrimos de problemas con el termostato. Un regulador de temperatura corporal en forma de reloj, que actúa de forma instantánea, con solo apretar un botón, produciendo el frío o calor suficiente hasta obtener la temperatura deseada, de tal manera, que uno de los mejores inventos del 2018, puede engañar al cerebro para que piense que está experimentando temperaturas más cálidas o más.